Es así, buen día. Buenos días señora, buenos días señor. Saludo a la teleaudiencia. A las 3, a las 03 de esta madrugada, la dirección de meteorología dio a conocer un aviso meteorológico, lo que anteriormente conocíamos como alerta meteorológica, abarcando a 9 departamentos de la república. A las 6, hace una hora y minutos, ha vuelto a emitir otro, incluyendo a 2 departamentos. Estamos con Violeta González, que es la pronosticadora de turno, que nos va a dar más detalles sobre el particular. Por lo menos sobre acá, sobre Sajonia, naturalmente, se va aclarando. Sí, en estos momentos no tenemos dubias en Sajonia, lo que vamos a decir en esta parte central. Sí, el aviso meteorológico toma la parte sur del departamento central. También los departamentos de Presidente Ayes, Concepción, San Pedro, Cordillera, Paraguari, Ñembucú, Misiones y Itapúa. Donde ellos pueden tener precipitaciones fuertes, tormentas eléctricas moderadas a fuertes y ocasional caída de granizo. ¿Asunción? Asunción tiene pronóstico de precipitaciones con ocasionales tormentas eléctricas en el transcurso del día de hoy, con una máxima de 30 grados. Así que tendríamos un ambiente más bien cálido todo el día de hoy. Ahora, con respecto al aviso meteorológico, ¿hay pronóstico de tormentas, vientos muy fuertes? Sí, cuando uno lanza un aviso meteorológico es porque pueden tener alguna actividad eléctrica moderada a fuertes, ráfagas de vientos moderados a fuertes, precipitaciones fuertes a moderadas y la ocasional caída de granizo. ¿Cuánto dura todo esto? El aviso depende de la duración del sistema. Nosotros podemos actualizar... Ya no leo la inestabilidad. Va a durar todo el día de hoy y principios de la mañana, mañana martes, donde tendremos algunas precipitaciones en forma dispersa, pero con un ambiente más caluroso. La máxima estaría alrededor de los 33 grados, la mínima alrededor de los 23 grados. ¿Esta semana será calurosa, señor Nogéjero? Así mismo, vamos a tener un ambiente caluroso, mínima alrededor de 25 a 23 grados, máxima alrededor de 29 a 36 grados. Y una recomendación muy especial para aquellos de estos bahía no salieron de sus domicilios rumbo a sus actividades diarias. Múnanse de un paraguas porque se presenta, aparentemente se está aclarando, pero esto como nos decía la señorita González, el pronóstico está hecho, vamos a tener lluvia hoy. Así mismo, algunas precipitaciones, con lo que son las tormentas eléctricas, entonces hay que tener cuidado. Muchas gracias. Y bien, señora, señor, es todo. Bueno, gracias, Alexis. Estuvimos todos muy atentos. La gente de Senatéa Natural también, que está por viajar ahora. Lo veo a Jesús ahí con las botas para viajar a algún punto del interior. Finalmente llega la lluvia, entonces. Sí, eso es lo que pronostica. Tiempo de estar es para hoy y para las primeras horas de mañana. Qué mucho que anunciaron.